Hola, mis amigos. Tengo ilusión porque mi próximo semestre estoy planificando ir a Potosí y no puedo esperar para volver a América del Sur. Esta vez voy a explorar países como Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Tendré un montón de diversión. Primeramente, vamos a Ciudad de Potosí, Bolivia. Durante el apogeo del Imperio Español, Potosí era una de las ciudades más grandes, ricas e importantes del mundo. Hoy es una de las ciudades más altas del mundo, con una altura de 4100 metros sobre el nivel del mar. Ya me sentía jadeante cuando estaba en Ciudad de Quito, Ecuador, que le estás 2850 metros sobre el nivel del mar. Creo que puedo tener falta de oxígeno cuando caminar en Potosí. Tal vez necesitaré unos días para acostumbrarme. Potosí fue fundada en 1545 años durante el apogeo del Imperio Español y se encontró al pie del Cerro de Potosí, una montaña que se pensaba que estaba llena de minerales de plata. Actualmente, Potosí fue descubierta por accidente cuando un pastor OVAS renunció, perseguiendo su OVAS y decidió que establecer un campamento para pasar las noches. La mañana siguiente encontró unos minerales resplandecientes debajo de su fuego de campamento y les dio a otros. Poco más tarde, Potosí se convirtió en la capital de la plata del mundo y principal proveedor de plata al Imperio Español. Bolsas de plata se llevaban por las alpacas y mulas de Potosí y más tarde transportaban a España por barcos. Todos estos hicieron a España uno de los más ricos países del mundo durante el apogeo del Imperio Español. Aunque hasta hoy, Potosí se escriban que tenga los más grandes depósitos de plata que se ha encontrado y que es como el frase, a valer un Potosí se ha ocurrido. Desafortunadamente, Singapur no tiene ver los directos para Potosí. Para el buen como mí para llegar a Potosí, tiene que volar por las menos 30 horas antes de llegar a La Paz, capital de Bolivia. La mayoría de los vuelos se conectan desde Lima de Perú, Bogotá de Colombia y Sao Paulo de Brasil. Aún así, no hay vuelos directos desde Singapur para estas ciudades. Además, en La Paz se tendrá que tomar un avión, tren o autobús a Potosí. ¡Qué fastidioso! Ojalá que alguien invente la máquina de teletransportación. Por suerte, para mí, esta vez después del semestre será más fácil. Me quedaré en Casano Potosí Hostal, que cuesta sobre 10 dólares por una cama por una noche. El Hostal tiene de wifi gratis, desayuno, ducha de agua caliente, servicio de lavandería y se localiza de 100 metros de la plaza principal. Porque Potosí es bastante pequeño, la mayoría de las atracciones se puede acceder a la pie. Generalmente me gusta caminar, porque mientras caminó, podré ver muchas cosas diferentes y lugares interesantes. Yo estaré visitar la Casa de Moneda. Cada gira se dura dos horas y es una visita obligada si quiere aprender más sobre la historia de Potosí. Aquí verás las diferentes tecnologías antiguas usaron a hacer monedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Algunas ideas? Más tarde, visitaré el infierno, las minas de plata. Aquí, los minerales adoran al diablo porque se crían que los minerales en la tierra se pertenecían al diablo porque el funcionario es una gran cantidad de dinero. Fertilicio Pachamama con su pene. Adoran al diablo para suerte y su comida le ofrecían alcohol y cigarrillos. Me pondré mi casco de minero y he pensado extraer para plata. Con suerte seré rico y no tendré que trabajar en futuro. Por ultimo, el punto culminante de mi viaje. Después visitando infierno, visitaré el cielo. Salarte Uyuni, uno de los salares mas grandes del mundo. Mira, que muy bonito es, verdad? Como un cielo con muchas nubes. Que impresionante. Cuando yo esté allí, tomaré muchas fotografías. Algunas bonitas y otras interesantes. Les daré nombres interesantes como Los Viajes de Calibur. O Hensel y Gretel. Me quedaré en una casa de sal. Que vivencia. Estoy seguro que me divertiré mucho mientras explorando Potosí de Bolivia.